¿Alguna vez te has puesto a pensar lo complicado que es iniciar con Persona? Ya saben, esa franquicia de novelas visuales camufladas de RPGs donde debes vivir el día a día con tus waifus. No, esas no, las otras. Pero el problema con esta es que ninguna entrega es perfecta. Tiene errores muy notorios que dificultan agarrarle el gusto a la serie. El 5 tiene un tutorial que dura como 40 horas. El 4 tiene un ritmo lentísimo. Y los que salieron en la primera Playstation, a pesar de ser muy buenos, no se juegan como a los que la gente le importa, quedándose en el olvido. Y finalmente está el tercer juego, que si no fuese por la historia, tranquilamente podría ser el peor de todos. No solo tiene un ritmo de juego peor que el cuarto título, sino que además tiene un diseño de mazmorras inexistente a la par de Densa, varias horas donde genuinamente no ocurre nada por lo mal distribuidos que están sus eventos, y uno de los peores combates RPG que te puedes imaginar, sintiéndose como un pobre juego de lanzamiento de Playstation 2, a pesar de haber salido en 2006. Y el sabor se siente más amargo cuando detrás de su sombra hay dos títulos previos muchísimo más redondos. Pero hace poco llegó su remake, Persona 3 Reload. En el canal estuvimos dando duro al juego porque, como ustedes, no tocamos pasto. Y si ya son antiguos acá, sabrán que no tenemos una opinión muy positiva de los remakes en videojuegos. Pero esta vez parece ser la excepción, ya que finalmente Persona 3 se volvió un excelente juego en casi todos sus aspectos, y una muy buena entrada para esta subsaga de Megami Tensei. Pero a ver, ¿cuánto tuvimos que pasar para llegar a esto? ¿Por qué esta entrega es tan especial? Primero tenemos que tener contexto de la situación. Reload es, técnicamente hablando, la tercera revisión que tiene esta entrega, siendo sus anteriores ediciones llamadas FES y Portable. FES es la definición más literal de una expansión. De hecho, en Japón podías encontrar una copia con solo el contenido nuevo e inyectarlo en tu copia vieja de Persona 3. Acá, aparte de los típicos rebalanceos de dificultad y más misiones secundarias, su añadido más importante es que profundiza más en los personajes principales y trae una campaña completamente nueva, The Answer, sirviendo de epílogo de la historia original. Mientras que Portable, o potable según el idiota que diseñó este logo, se basa en los contenidos que trajo FES. Pero debido a su naturaleza portátil, se tuvieron que sacrificar cinemáticas, la exploración del mapa mundi y la campaña extra. Pero en su lugar añadieron más misiones, la posibilidad de elegir una protagonista femenina, así como un nuevo asistente de fusiones con sus propios eventos y diálogos, variantes en la escena final en base a con quién pasaste más tiempo en la aventura, poder controlar a la party, sí, como escucharon, más tarde hablaremos de esto, un modo Boss Rush, dos dificultades nuevas y muchas cosas más. Suenan como añadidos bastante interesantes en general, pero sabiendo que esta clase de juegos es muy importante explorar su mundo, suena muy poco convincente elegir Portable por sobre sus versiones previas cuando directamente eliminan lo que hace más importante un simulador social. Si alguien se aguanta jugar Persona 3 original y FES de inicio a fin, es porque en tema de atmósfera, dirección, personajes y estética, está increíblemente bueno. Para hacer su primer intento, Atlus capturó muy bien la dinámica de este tipo de juegos donde la mayor parte del tiempo es pasarla chill con tus compas en los días rutinarios. Te quedas durante largas noches estudiando o haciendo el tonto por internet, te enamoras y descubres un poco más de lo que eres capaz. Son cosas que si bien en Portable parecen estar presentes, son solo una foto estática de algo que podrías estar disfrutando de una manera mucho más diegética. Por esto surge el gran debate cuando alguien viene a preguntar Oigan muchachos, estoy interesada en la saga persianas. ¿Cuál es la mejor versión del 3? O le recomiendas la versión que se ve toda bonita, toda preciosa, pero se juega de las nalgas. O le recomiendas la versión que pierde toda la magia del setting, pero al menos me deja controlar lo que puedo hacer cuando hay peleitas y tiene mucha más rejugabilidad. Bueno, si hubiese hecho este video un año atrás diría que la respuesta sería jugar FES con mods, pero los dos apestan, porque la respuesta es Persona 3 Reload. La mejor forma de definir Reload es que es lo mejor de dos mundos y mucho más. No solo tiene gran parte de los añadidos que propuso Portable, sino que recupera la esencia del simulador social que se perdió en su última versión y lo amplifica muchísimo. Ahora hay como el triple de actividades para hacer en Port Island, los cuales te ayudan a conocer más el lore de la isla, en especial con los casos del síndrome de apatía, que si no recordás qué era eso, pues exacto, el juego original apenas te daba importancia en eso, por lo que es un plus gigante en comparación. Los eventos con tus amigos no solo incrementaron con las festividades del lugar, sino que también puedes conocer más de ellos realizando actividades como cocinar, cuidar el jardín o compartir sus actividades de ocio. Muchas de estas historias se complementan bastante bien con el elenco y genera la sensación de que siempre estuvieron planeadas, e incluso mejoran personajes que antes andaban medio débiles en caracterización. En donde se siente realmente como un juego distinto es cuando vamos a la hora oscura, sitio que solo pueden ver unos pocos cuando marcan las 12, y lo que antes era su instituto, emerge la Torre Tártaro, la que es una de las peores dungeons de todos los juegos en el original, porque aquí en Reload son muchísimo más disfrutables. En ninguna de las versiones anteriores a Reload se han dignado en arreglar cómo se debe lo que era el Tártaro. Para que se hagan una idea, es básicamente una mazmorra dividida por estratos que están generados de forma aleatoria, como si fuese un Rocklike. El gran problema con esto es que las semillas generadas en cada piso eran increíblemente básicas, siendo estructuras demasiado simplonas, sin nada que amerite la exploración más allá de algunos cofres. De hecho, habían ocasiones que los pisos se generaban tan mal que no era raro encontrarse con las escaleras para ir al siguiente nivel en el mero inicio. Lo que puede complicar tu travesía es el sistema de fatiga, que cuanto más tiempo te quedes luchando, tus personajes serán menos eficientes de combate, e inevitablemente tendrás que regresar a tu casa y seguir con la exploración el día siguiente. Pero esa novedad solo ocurre en tu primer mes, ya que cuanto más nivel tengas, menos te cansarás. Eso sumado a que los desafíos dentro de la torre no son muy jodidos a excepción de algún que otro jefe. Sumen que cada que regresas al primer piso, se restaura toda tu salud y energía al máximo, así que esta mecánica se queda obsoleta muy temprano. Pero bueno, no es un gran dilema, suena como algo bien aburrido monótono, pero de todas formas el tártaro no es tan largo, solo tiene la minúscula cantidad de... 264 pisos. Wow, ahora ya sé por qué algunos fans de personas gustan también de Drakengard. Lo único medianamente interesante que puede ocurrir en estas mazmorras es si estás en alguna fase lunar en concreto, ya que salta la probabilidad de que ocurran eventos especiales como empezar con tu grupo separado, que no haya enemigos, que esté toda oscura y otras cosas más. Pero meh, la mayoría de estas provocan que los pisos sean incluso más aburridos. En Reload la cosa es bastante distinta. Si bien siguen siendo dungians generadas aleatoriamente, los resultados de la semilla son mucho más elaborados y hace que cada estrato tenga su propia personalidad no solo cambiando por completo el setting del escenario, algo que en el original solo cambiaban las texturas, sino que cada uno tiene sus propias variables de generación, haciendo que sean mucho más reconocibles y diferentes. Además, es posible extraer ítems de sus pisos rompiendo parte de sus escenarios, varios de ellos necesarios para craftear mejores armas o venderlas para más money. También quitaron los efectos secundarios cuando hay una fase lunar, pero fueron reemplazados por gimmicks añadidas en cada estrato, ayudando aún más a romper la monotenía que existía antes y ahora de una manera más consistente. Ah, y acá puedes hablar con una adivina en las noches para manipular tu suerte con los eventos especiales, personaje que también estaba en las versiones originales, pero solamente servía para hacerte un resumen de tu progreso. También eliminaron el sistema de fatiga, pero al regresar al inicio del cártaro, ya no te recupera vida ni maná, así que es acá donde se introducen los fragmentos crepusculares. Debes canjear una cantidad bastante grande de estos ítems en unos relojes para que estés al máximo de nuevo, y estos se consiguen ya sea dentro de la torre, investigando el mapamundi o realizando misiones secundarias. Esto en sí mismo no es tan nuevo ya que es una revisión ya hecha de portable, pero en lugar de estos fragmentos, eran yenes los que pagabas. Y bueno, guindiar plata es increíblemente sencillo, por lo que era fácilmente abusable. Y hablando de abusar del sistema, uno pensaría que acá lo es también, ya que llega en un punto del juego que consigues muchos de estos fragmentos. Pero ahí es donde viene el nuevo sistema de cofres. Los mejores que puedes encontrar en el tártaro se abren también con estos fragmentos. Y luego existe otro tier de reloj que aparece de forma aleatoria cada vez que gastas estos ítems en dichos cofres, los cuales te ayudan a acelerar un montón de nivel de experiencia de tu party hasta que estén nivelados con el protagonista. Así que sé que era un interesante debate interno de si quieres gastarte estos fragmentos para recuperar tu MP y HP, o prefieres usarlos en cofres para tener mejores armas y equipamiento. Y de paso, tener una chance de que salga el reloj de pie que te ayudará a evitar el molesto grindeo. Los jefes en esta fase siguen siendo similares, con alguna que otra skill o resistencias nuevas para sorprender a los que ya estaban acostumbrados en las entregas anteriores. Solo hay dos grandes diferencias. A veces al juego le encanta trolear y poner dos o tres jefes seguidos sin que puedas guardar, y retrabajaron por completo el monado. En el original, era simplemente otro estrato con más pisos que se desbloquean casi terminando la torre principal, y era simplemente para grindear tus personajes para la batalla final. Acá están mucho más presentes, apareciendo iniciando el mid-game de la aventura y funcionando como un boss rush con enemigos más complicados, teniendo de recompensas ítems de mayor calidad, archivos de lore y cartas de arcanas mayores para tu Shuffle Time. Y ya que mencionamos el Shuffle Time, también es diferente al original. Los que vengan de Persona 5 quizás no les suene a nada, pero en el 3 y el 4, la forma de conseguir personas sin utilizar la Velvet Room era en base a la cantidad de One More's que hacías en el combate, o si terminas el mismo con un All-Out Attack. Ahí te salen unas tarjetitas con diferentes efectos y un Persona, y dependiendo de la entrega del minijuego es diferente. En el original, era solamente un típico juego que te voltea en las cartas y debes recordar dónde está la que querés, siendo cada vez más complicado mientras avanzas los pisos. En Reload, ninguna está oculta, y puedes elegir la que vos quieras, pero también mezcla las arcanas mayores que le añaden nuevas mecánicas o duplican efectos al minijuego o toda la exploración del Tartan en esa noche. Y si llegas a llenarte tu mano, ocurrirá una explosión arcana, el cual eleva el rango de las cartas de arcano menor y por ende tendrás mejores recompensas. Todos estos elementos mencionados hacen que el Tartaro será muchísimo más disfrutable e interesante de explorar, y deja de ser un trámite donde solo entras para que finalmente progrese la historia y puedas seguir entretenido con lo único decente que proponía el juego original. Pero claro, falta otro factor importante, que a su vez es una de las mecánicas más controversiales del juego original, y ese es su sistema de combate. Una de las mayores quejas que hay con las versiones de PlayStation 2 es que solo puedes controlar al protagonista. Los demás que tengas en tu grupo solo responderán bajo unos comandos llamados tácticas, que es básicamente modificar la IA de cada unidad para que actúe de cierta forma en concreto. No es como en otros juegos que le dices a uno de tu grupo la habilidad en específica que debes usar, sino que le das la orden de una acción en particular y la computadora decidirá cuál movimiento será el eficiente para lo que le encomendaste. Se supone que esta clase de combate fue diseñada para que los personajes sean más autónomos y que confíes en que ellos ejecuten el movimiento más óptimo de lo que les pediste hacer. Es un tipo de comportamiento que se ve más común en juegos a tiempo real, más que en uno por turnos. De hecho, a la hora de hacer este guión solo se me ocurría Wizardry 4 como ejemplo de algo similar. Pero muy probablemente ni sepas qué es Wizardry y en esta entrega en particular usan ese sistema porque tu equipo les vale verga y hacen lo que se les canta el forro del culo. Debido a su rareza en el género y lo tan único que se siente, ha tenido su grupito de fanáticos, a tal punto que llega incluso al elitismo al preferir este sistema que el de comandos directos. ¿Y qué opino yo al respecto? Pues... es funcional. No es tan horrible como uno puede creer. Y de hecho, con esta limitante, Persona 3 no es un título muy jodido porque los enfrentamientos están pensados con esta mecánica en mente. El mayor problema que existe con ese sistema es que estamos hablando de un negatén. Juegos donde si vos cometés dos o tres errores en una contienda pareja o desnivelada en tu contra, te puede llevar el game over. Y no es muy divertido cuando la IA es la que se equivoca. Obvio, hay formas de minimizar esa franja de errores, ya sea analizando los enemigos todo el rato y darle a cada miembro una táctica diferente en cada turno. Pero suelen ocurrir situaciones donde sencillamente los personajes no cooperan y eso puede cambiar por completo el rumbo del combate. Ah, y recordatorio que este es uno de esos JRPGs donde si el prota muere es game over. Así que ya sabrán cuán mayor será la frustración. Además, no tiene mucho sentido la existencia de esta mecánica en favor de una mayor inmersión porque en ejecución sigues dando órdenes como cualquier JRPG, solo que no especificas qué deben hacer, lo que en retrospectiva te hace ver como un pésimo líder enfrente de ellos. Ya que en lugar de decirles tengo la salud baja, curame con una poción, no me decís ya amigo, dame soporte. ¿De qué tipo? ¿Qué sé yo? Fíjate vos. Una forma más legítica de demostrar mayor autonomía de estos personajes sería que vos le dieses una orden pero dependiendo de su actitud y relaciones contigo decían hacerte caso o no. Algo que de hecho sí se hace en otra saga de la franquicia, los Devil Summoner, en donde cada demonio tiene su propia personalidad y debes acoplarte a su forma de luchar para ganarte su confianza y así él acepta tus estrategias. Si bien es un sistema que también tiene sus problemas, me dio mucho mejor la sensación de que mis compañeros eran más que un peón en combate que en este juego. Persona 3 no tenía una forma mala de afrontar su sistema pero sabiendo que hay mejores ejemplos que hacen lo mismo en su propia IP no sana muy interesante en un macro entorno. Entonces, ¿qué hace Reload al respecto? Bueno, además de que el grupo ahora se controla en su totalidad y añadieron una versión más nerfada del Baton Pass del 5, ahí es donde entra el sistema de Teurgias. Esto, en palabras simples, es una habilidad única de cada personaje que se llena con una barra aparte. Algunas de estas habilidades ya estaban en el juego original pero como mecánica aparte, como pueden ser la Fusion Spells de Makoto, la habilidad Oráculo de Fuka o el modo Orgia de Aegis pero la mayoría son todas nuevas. Cada vez que un personaje haga una acción va a ir llenándose pero acá entra lo interesante. Para acelerar la barra debes darle órdenes que estén acordes al estilo combate cada miembro de la party. John Bay es un personaje medio cabeza hueca y solo piensa en pegar duro así que si hace esto un crítico su barra de Teurgia se acelerará. Lo mismo ocurre con Akiko que se habla mucho de sus intenciones de volverse más fuerte así que si le aplicas buffos a él tendrá su habilidad única más rápido. Yukari suele creer que está de relleno en el equipo pero en gameplay tiene el rol de la mejor healer así que si cuelas o revisas a tus compañeros te llevará menos turnos en usar su ataque poderoso. Y hace con todos. Es una forma muy interesante de llevar a cabo las mismas intenciones que tenía el juego original y hasta lleva más fuerte la idea de que eres su líder dándole órdenes en base al rol con el que están más a gusto en interpretar. Pero me cita anacrónica los teurgias están mal implementados porque no tardan mucho en volverse rotos y trivializan el combate del juego incluso en la máxima dificultad Ya te vi Homero es muy bonito El remake tiene muchísimos estalles más pero creo que vale la pena que lo descubras por tu cuenta en esta horrible nueva oleada de remakes en videojuegos de entre tantos que salieron pésimos o de juegos que no necesitan nada de una nueva versión me siento tan feliz de exclamar que finalmente tenemos uno que no solo era necesario sino que vale completamente la pena siendo tan bueno que reemplaza por completo el producto original O eso me gustaría decir A ver las cosas como son El juego es buenísimo mucho mejor que el original en demasiados aspectos pero ya había demasiado positivismo en este video y hay un montón de detalles gordos que quizás a muchos no les importen pero eran elementos que a pesar de sus problemas volvía a Persona 3 un producto muy especial para muchos Comencemos por lo más evidente los social links esos eventos opcionales que haces para conocer a los personajes del juego en su vida diaria representados por una arcana la cual cuanto mayor sea tu vínculo las fusiones que hagas en el Velvet Room serán más eficientes todos estos amigos que construyes empiezan a tener momentos densos en sus vidas y como en la vida real si dices o haces algo indebido se van a molestar o peor romperán su amistad mecánicamente esto se traduce a que no puedas mejorar tus fusiones demoniacas o peor perderás toda la experiencia gratis que puedes conseguir con ellos en su respectivo arcano bueno eso no más en el original porque en el remake eso no pasa esto ya era un problema con la versión de portable donde invertir un CC Link solo requería que dijeras algo malo antes eran más variables como no hablarles por un buen rato o atrapándote siendo infiel con una chica en caso de que te hayas conseguido pareja y si no estás dispuesto a arreglar la relación se rompe y no podrás repararlo por el resto de la partida ahora simplemente quitaron este último elemento de raíz disminuyendo hasta el mínimo el margen de error para que arruines una amistad o noviazgo desde un aspecto jugable suena como una penalización gigantesca que por no saber elegir tus palabras te quitan por completo una de las mecánicas principales del juego pero hay que tener en cuenta una cosa a pesar de que estas penalizaciones pueden parecer duras o injustas representan de manera verosímil como es relacionarse con otras personas en la vida real si le digo algo inapropiado a un amigo en un mal momento o le soy infiel a mi novia es probable que se enoje y no quiera hablar conmigo hasta que me disculpe así que la existencia de estas consecuencias enriquece la experiencia social en el juego y cumple con el propósito de ayudarte a comprender mejor a la gente otra cosa que me molesta bastante es la inconsistencia visual es increíble ver que Persona 3 Reload haya mejorado tanto la interfaz de usuario y sus menúes utilizando el estilo dinámico de navegación que tenía Persona 5 y acoplando las temáticas de este título de una forma muy orgánica pero que mierda con los interiores de este juego genera muchas veces esa sensación de que estás viendo o haces por default de Unreal Engine y la luz dinámica no ayuda esta irregularidad gráfica también ocurre con las animaciones y modelos de los personajes cuando estás en el tártaro o miras una cinemática pre-renderizada están increíblemente fluidas siendo una mejora enorme respecto a Persona 5 donde se sentían todos muy robóticos especialmente con los gestos faciales pero en cualquier otro lado mierda que están más duros que Madradona en el Persona 3 original existía un meme de que en la disco que te encuentras en el mall le debe ir bien pésimo porque solo habían dos o tres NPCs en el lugar y bueno en Reload está todo lleno de maniquíes que se muevan a dos FPS o bueno creo que se están moviendo porque a menos que te los quedes viendo por un buen rato parece que están todos estáticos las cinemáticas sin game también sufren de ese problema y si jugaste FES lo notarás mucho más porque es injustificable que un juego 2006 tenga animaciones más movidas y creativas que uno que salió este mes eso también se liga con la dirección cinematográfica notadas son malas y de hecho hay algunas que tienen planos bastante zarpados pero el remake le encanta muchísimo acercar la cámara a todas las cinemáticas existentes para que veas cómo trabajaron el lip sync de los modelos y genera una sensación de que estás en sitios muy pequeños cuando originalmente eran todo lo contrario también hay un cambio muy horripilante con el despertar de los ultimate persona que persona 3 es el único donde tiene una transición diferente a del 4 o el 5 no quiero mostrar nada para evitar spoilers pero quienes lo hayan jugado cuando escuchen que la animación de su despertar la hicieron más parecida a estos dos últimos juegos ya sabrán lo decepcionante que es y no me hagan hablar de las cinemáticas anime acá les voy a hacer directo por más que ahora se vean muy bonitas no me sirve de nada si la dirección está mil veces peor es como comparar la serie de Berserk hecha por Oriental Light and Magic con la trilogía de películas de la edad de oro atrévanse a decir alguna escena que esté mejor en las pelis que en el anime viejo la cantidad suficiente como para preferir una por sobre la otra es la misma sensación que tengo con estas cinemáticas de Reload las originales nos podemos reír siempre de lo mal proporcionado que están los personajes y los errores de diseño que tienen respecto al arte conceptual pero desde la fotografía musicalización tono secuencia generaban un sentimiento genuino y que amplificaba las situaciones que pasaban en game mientras que acá solo veo un anime de temporada más para algunos eran nimidades o quejas muy nitpiqueras y por ahí tengan razón pero esas pequeñeces eran gran parte de lo que hacía especial Persona 3 son esos detalles que se graban a fuego en nuestra mente con ese poco presupuesto que tuvieron para realizarlo fueron muy creativos en generar una atmósfera embriagante a la par de intrigante en compensación de un sistema rústico en comparación a entregas anteriores ahora que son de sus series más famosas y aprendiendo de sus anteriores tropiezos lograron hacer un producto que como juego es muchísimo más disfrutable pero que dejó de lado esa mística que en parte la secundó para estar en donde está ahora la historia es la misma los personajes son lo mismo o incluso mejores el gameplay ya es casi que inmejorable hasta sería tonto decir que no tiene alma pero aún así falta algo es difícil decir que es una obra perfecta igual aún así sigue siendo un remake muchísimo más respetable que las cagadas de Resident Evil o las de Bluepoint y si esperas algo del de Silent Hill pues estás bien pelotu en primer lugar ¡Suscríbete al canal!